Hola querida comunidad Bermans, qué alegría poderlos saludar hoy, presentarme un poco. Mi nombre es Alexander Orozco, soy sacerdote jesuita y estoy asumiendo la dirección de pastoral acá en el colegio. Para mí es de mucha alegría volver al Bermans. Ya había estado aquí del 2014 al 2016 y ahora voy a poder seguir prestando este servicio de la pastoral, mostrando a un Jesús vivo que se apasiona por todos nosotros. Antes estaba en la dirección de pastoral del colegio San Luis Gonzaga y desde ahora asumiendo acá. Muchas gracias, los esperamos por pastoral. Siéntanse todos bienvenidos aquí donde venimos a ser felices y a encontrar la mejor versión de cada uno de nosotros. Un abrazo y nos estaremos bien. Chao, chao.